Para mí la innovación es una actitud, una filosofía, es llegar a tu puesto de trabajo y buscar nuevas soluciones, nuevos retos, nuevos problemas que se presentan al día a día. Para nosotros innovar al final es trabajar con los mejores proveedores, trabajar con los mejores fabricantes y poder disponer de la última tecnología a todos los niveles. Tenemos bastante libertad para poder decidir qué tecnologías usar en cada problemática que tenemos. No es algo tan cerradito sino que nos dejan el poder experimentar y el poder analizar y poder trabajar con esa innovación. Ser diferentes es el que nos marca, nos diferencia del resto y es lo que nos hace mantenernos en el top dentro de nuestro mercado, que parece que no se pueda innovar demasiado porque parece un sector de toda la vida, pero la verdad es que hay mucho por hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!